Ahí papel y lápiz, ¿va chicos? Porque estar escribiendo los problemas como que sí está un poquito tardado. Entonces, por favor, los que no tengan papel y lápiz, vayan a traer papel y lápiz, porfis. Unos segunditos para que vayan a traer. Unos segunditos para que vayan a traer. Ok, bueno, ya dimos tiempo. Entonces, vamos a empezar y pónganse el primer problemito. Dice así, sencillo. Dice, pongámosle otro nombre, vamos a ver, Marlon. Marlon compró un vehículo a 16 mil 430 dólares. O sea, Marlon compró un vehículo a 16 mil 430 dólares. Dice así, y después de tres años, lo vendió a 12 mil 315. Y pregunta, dice, ¿cuánto dinero se devaluó el auto en total y cuánto se devaluó por año? Bueno, vuelvo a repetir el problema. Dice, Marlon compró un vehículo a 16 mil 430 dólares. Y después de tres años, lo vendió a 12 mil 315 dólares. Pregunta, ¿cuánto dinero se devaluó el auto en total y cuánto se devaluó por año? Bien, entonces, por ejemplo, aquí es muy sencillo. Lo primero que tengo que ver es que yo, que yo, que soy yo, Marlon, compró un auto, ¿sí? En 16 mil 430. ¿Cuánto tiempo pasó? Tres años. Yo voy anotando las cantidades que a mí me interesan, ¿sí? Pasaron tres años. Al cabo de esos tres años, yo lo vendí, ¿sí? ¿En cuánto? Lo vendí en 13 mil, perdón, 12 mil 315. Lo vendí en 12 mil 315. Luis, 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 le quiero hacer un comentario y se lo quiero hacer aquí directamente delante de todos. Mi hijo, no entiendo. Buenos días, Dulcita. Lo veo escribir un montón, lo veo inquieto, lo veo participativo. Me agrada su asunto. Estamos haciendo el problema y usted casi ya lo tiene resuelto. Pero a la hora de que le pongo problemas, ya no los hace. Me parece muy curioso, Wichito. No sé si a la hora de que es con tiempo, usted siente presión o algo, pero ¿qué pasa ahí? Yo ya lo veo escribiendo ahí hasta el resultado. Entonces, pues, Wichito. De modo que cuando hay presión y demás ya no funciona en la mente. Bueno. A ver, pues. Entonces, el problema, pues, es muy sencillo. Para saber cuánto se devalúa en total. O sea, devaluar para los que no lo saben es que pierde valor. Por si ustedes no lo sabían, un vehículo cada año que pasa, ustedes lo compran nuevo, pero cada año que pasa un vehículo se devalúa. Y más o menos se devalúa de un 10 hasta un 20%. Eso quiere decir que en cinco años el carro está totalmente devaluado, ¿verdad? O sea, ya perdió su valor. Pero igual, todavía venden carros de hasta de 8 o 10 años y todavía medio los venden ahí. Depende qué marca sea. Entonces, por ejemplo, para encontrar la devaluada total, sería 16,430 dólares, ¿sí? Que fue a lo que lo compré. Y le quito a cuánto lo vendí, que serían 12,315. Ok. ¿Cómo hago esto? Con por medio de una resta, ¿verdad? Eso ya. Yo lo que yo lo puse en vertical y no lo hice. Lo hice en horizontal y no en vertical. Y aquí debe haber puesto 12,315. Entonces, se realizó la resta. Sería menos y sería, por ejemplo, este no se puede, 0 menos 5 no se puede. Sería 10. 10 menos 5 sería 5. Este 3 pasó a 2. Entonces, sería 2 menos 1, 1. 4 menos 3 sería 1. 6 menos 2 serían 4. Y 1 menos 1 sería 0. Entonces, mi devaluación total sería 4,115 dólares. Eso se devaluó mi vehículo durante esos 3 años. ¿Y cómo hago para saber cuánto se devaluaron los años? Es muy sencillo. ¿Cuántos años pasaron? 3 años. Y en total fueron 4,115. ¿Qué operación hacemos para realizar acá? ¿Cuál fue multiplicación? ¿Ah? Multiplicación. La división. Usamos la división. La multiplicación no. La multiplicación no porque mi total, o sea, que en los 3 años, ¿sí? En los 3 años que pasaron, se devaluó 4,115 dólares. Y la segunda pregunta es cuánto se devaluó por año. O sea, cuánto fue, cuánto se devaluó el primer año, cuánto se devaluó el segundo año y cuánto se devaluó el tercer año, porque son 3 años. En total, estos 3 fueron 4,115. ¿Y cómo hago yo para saber cuánto fue por individual? Muy sencillo. La división. ¿Dentro de cuánto? Dentro de los 3 años. Entonces, yo debería de tomar, ¿eh? Divido 4,115. 4,115 dentro de 3 años. Y comienzo. 4, si se puede, sería 1. Pongo el 3 y sería 4 menos 3, 1. Bajo automáticamente este 1 y serían 11. Sería 3 por 3, 9. Para que se pueda, para que llegue ahí. Menos, me sobrarían 2. Este 1 baja automáticamente. Serían 21. Sería 3 por 7, cabal, ¿eh? 21. Me queda 0. Y automáticamente bajo este 5. Este 5, pues, lo puedo multiplicar por 1. Me quedaría 3. 5 menos 3 serían 2, ¿verdad? Todavía podría ponerle el punto, ¿sí? Y agregarle un 0. Sería 3 por 6, 18. Y vuelve otra vez a quedarme lo mismo, miren. Vuelve a quedarme 2. Entonces, aquí sería 6 y otro 6 y un montón de 6. Entonces, por año, por año, mi respuesta sería que se devalúa 1.371.66. Quiero ver, ahí me mandaron. 1.371 me puso Sharon, ¿sí? Sí, era 1.371. Solo te faltó el punto 66. Bueno, es continuo, ¿verdad? Entonces, chicos, así es como nosotros debemos de resolver problemas cotidianos por medio de operaciones. O sea, a mí me sirve mucho, me sirve mucho el análisis. Por ejemplo, leerlo despacio, leer el problema despacito, ¿sí? También apuntar mis datos importantes, ver qué es lo que me están preguntando, ¿sí? Y conforme a lo que me estén preguntando, yo ya lo puedo asociar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a elevar y a hacer todas las operaciones que a mí me puedan resultar de lo que me estén preguntando. Ok. Por ejemplo, miremos otro problema. Dice así, dice así, miren este, este pareciera complejo, pero no lo es. Dice, en un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos. Dice la pregunta, ¿cuántos aviones aterrizan en un día? Pues pareciera algo complicado, pero no lo es. Miren, pues me dice que un avión aterriza cada ¿cuánto? Cada 10 minutos. Ok. ¿Cómo yo tengo que saber? A esto se puede resolver de varias formas. Por ejemplo, miren pues, lo voy a resolver de dos formas para que ustedes vean. Por ejemplo, alguien podría decir, una hora, ¿sí? Tiene que 60 minutos. ¿Verdad que sí? Y puede decir, como es un día completo, puedo decir que un día, ¿sí? Tiene ¿cuántas? 24 horas. Por ejemplo, 24 horas. Ok, para yo saber cuántas horas tiene, cuántos minutos tiene todo un día, pues aquí sería muy fácil. Debería yo de multiplicar 24 horas que tiene el día, multiplicado por 60 minutos que tiene la hora. Ahora, ¿cuánto me saldría eso? Vamos a ver, 24 por 60. ¿Cuánto sería 24 por 60, chicos? 1.440, profe. Pero no lo van a estar haciendo con calculadora, ¿verdad? Es que lo esté haciendo rápido. ¡Hazanero! Vale, vamos a ver. 60 por 24 sería 4 por 0, 0. Y 6 por 4, 24. Ok, 2 por 0, 0. Y 2 por 6, 12. Entonces, me saldría 0, 4, 4 y 1. 1.440. 1.440 minutos. O sea que un día, un día completo, tiene 1.440 minutos. ¿Y cómo hago para saber cuántos aviones al día cayeron si yo sé que un avión aterriza cada 10 minutos? ¿Qué operación hacen para saber si saben que son 1.440 minutos en el día y que a cada 10 minutos cae un avión? ¿Qué operación usarían ustedes? División, profe. División. Exactamente. Porque cada 10 minutos aterriza un avión. ¿Y tengo 1.440 minutos en el día? Pues, muy sencillo. 10 va a dividir a 1.440. ¿Ok? Entonces, sería 1. 10 por 1, 10. Me sobran 4. Sí, profe. Bajo el 4. Sí. Profe, solo para que no le salga así, la cantidad 14 ya tiene décima y también 44. Sí. Y también 40 siempre va a salir el resultado de esto, de la división. Solo le quita el 0 y ya tiene el resultado. Sí, así es. O sea, puedo eliminar este con este por la ley. Si yo pongo 1.440 dividido 10, puedo anular este 0 con este 0 y me quedaría 144 dividido 1 me daría 144. Sí, esos son tips muy importantes para hacer las divisiones más rápidamente. Eso ya depende de ustedes. Pero si yo la quisiera hacer así, pues yo ya sé. Sería 4. Sería 40. Me sobran 4. Bajo el 0. Y 10 por 4 sería 40. Y no me sobra nada. Entonces, mi respuesta sigue siendo 144. Sí, lo que nos dijo Luis es muy cierto. Es lo que estábamos haciendo nosotros cuando multiplicamos, por ejemplo, por 10. Sabemos que agregamos un 0. Si es por 100, le agregamos a la cantidad 2 0. Si es por 1000, le agregamos 3 0 a la cantidad. Es lo mismo con la división. Acuérdense que multiplicar y dividir está sobre el mismo rango. Entonces, mi respuesta sería que aterrizan 144 aviones en un día. Por supuesto, alguien lo pudo haber hecho de otra forma. Por ejemplo, yo, en mi caso, yo lo hubiera hecho de esta forma. O sea, un avión cada 10 minutos. ¿Cuántos minutos tiene el avión? El avión dijo, se me va el avión, diga que era alguien. ¿Ya vieron, chicos? Ya me estoy volviendo yo loco aquí con ustedes. Me refiero a tu merengua, a la traba. Sí, cabal, mi hijo. Bueno, pero, ay, estos pantagos hoy sí. Mejor me hicieron reír. Miren, pues, es que, aunque ustedes no lo crean, no solo les estoy dando clases de matis. Yo también veo lo de la plataforma. Y veo un montón de cosas más. Entonces, a veces se me acumula mucho trabajo. Y estoy pensando en otras cosas y pensando en esto al mismo tiempo. Pero yo lo hubiera hecho así. Miren, pues, chicos, yo lo hubiera hecho así. Yo sé que las, ¿cómo se llama esto? Cada hora tiene 60 minutos. Y me dice que un avión cae cada 10 minutos. Entonces, hubiera dividido 60 minutos. Dentro de 10 minutos cada avión, me hubiera salido 6 aviones, ¿sí? Por cada hora. En una hora caen 6 aviones, ¿sí? ¿Y cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, hubiera hecho, lo hubiera hecho al revés. Aquí lo hicimos multiplicación, división. Aquí lo hubiera hecho yo división, multiplicación. Y de todos modos, me hubiera quedado lo mismo. Miren, 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 2, 12. Y 2, 144 aviones. Así de fácil. Así lo hubiera hecho yo. De esta forma, no de este. Pero igual, este razonamiento es muy lógico. Yo dije, según yo, aquí tengo 60 minutos. Cada 10 minutos cae un avión. Entonces, me caen 6 aviones en una hora. Bueno, y tengo 24 horas, solo multiplico 24 por 6, 144. Aquí lo hice al revés. O sea, dije, tengo 60 minutos. Son 24 horas. En total tengo 1,440 minutos. Y un avión cae cada 10 minutos, pues, divido 1,440 dentro de, dentro de 10. Entonces, miren, pues, chicos. ¿Qué razonamiento usen ustedes? ¿Qué operación? ¿Media vez los lleve al resultado? No hay ningún problema. Eso es lo bonito de las matemáticas. ¿Media vez sus resultados estén basados en, en, ¿cómo se llama esto? ¿Media vez los resultados estén basados en algo? Eh, claro que sí sale. Bueno. A ver, pues, chicos. Solo porque, solo porque soy bueno. Aquí vamos a, aquí vamos a regalar puntos. Pero solo voy a regalar, eh, vamos a regalar 6 puntos. Los primeros 6. ¿Sí? Nada va a mal ir sal. ¿Cómo? Perdón, salir mal. Nada va a mal ir sal. Vamos, vamos a regalar punticos. Vamos a ver, hoy hay, hoy nos acompaña nuevamente Julito. Bienvenido, Julito. Está bien, está bien. Vamos a ver. Voy a, a los primeros, como lo hemos hecho, los primeros 9 lugares, un punto. Un punto por, un punto en, en un problema y un punto en el otro. ¿Sí? ¿Tienen dónde apuntar, chicos? ¿Cómo? ¿De cuál va a ser? ¿Cómo? ¿De qué cosa va a ser la, los puntos? De esto, de esto, de esto que estamos viendo, de problemas, de problemas cotidianos. ¿A quién le gusta el papel? Qué bonito usted, porque está mal ahí. Después le va a dar una, su gran infección estomacal, de estar comiendo papel. Ok, vamos a ver, bueno, se los dicto. Se los dicto, jóvenes. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo es? Ahí les va, pues. Vamos con el número, número one. Vamos a ver cómo es el número one. Y dice así. Dice, un camión lleva un total, un camión lleva un total de siete mil, siete mil doscientos kilogramos. Se los apunto, siete mil doscientos kilogramos, ¿sí? De harina. De plano van a ser pasteles o panito. Ok, siete mil doscientos kilogramos de harina. La mitad, la mitad, está envasada, la mitad está envasada en sacos, la mitad está envasada en sacos de ciento veinte kilogramos. O sea, la mitad de esto está envasada en sacos de ciento veinte kilogramos. Cada uno. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nadie se quedó atrás? Ya, profe. Ok. De ciento veinte kilogramos cada uno. ¿Alguien se quedó atrás o ahí estamos? ¿Estamos bien? No, profe. Ok. Ah, sí, sí, estamos bien, perdón. Bueno, ciento veinte kilogramos cada uno. Y el resto, y el resto de la harina está envasada en sacos de setenta y cinco kilogramos. Y el resto de la harina está envasada en sacos de setenta y cinco kilogramos. Preguntas. ¿Cuántos sacos? ¿Cuántos sacos hay en total? ¿Cuántos sacos? Segunda pregunta. ¿Cuántos sacos hay de ciento veinte kilogramos? ¿Y cuántos sacos hay de setenta y cinco? Son tres respuestas. ¿Cuántos sacos hay de ciento veinte? ¿Cuántos sacos hay de setenta y cinco? ¿Y cuántos sacos hay en total? Ok. Los primeros nueve tienen punto extra, chicos. Vamos a ver, no, al final no vi quién es Sansa, ¿verdad? Avni, Wicho, Wendy, Kata, Adriana, Araceli, Sharon, Andrea, Rosaline, Kayla, Julio, Bibi y Dulce. Perdido, anda, Luis, es lo que yo le digo, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa, Luis? ¿Qué le pasa, Luis? Wendy, Wendy, tienes que darme las tres respuestas. Pregunté, chicos, pregunté si se habían quedado atrás. Dice, una camioneta lleva un total de siete mil doscientos kilogramos de harina. La mitad está envasada en sacos de ciento veinte kilogramos, cada uno. Y el resto de la harina está envasada en sacos de setenta y cinco kilogramos. Preguntas es cuántos hay en total, cuántos sacos hay de ciento veinte kilogramos y cuántos sacos hay de setenta y cinco kilogramos. time. Kato. 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 vamos a ver ahorita voy a empezar a revisar los no lo tenía hecho vamos a ver ok, vamos a ver ok, Wendy es la primera ganadora así es, Wendy es la primera ganadora vamos a ver, le vamos a poner a Wendy Wendy López más uno ahí tienes un puntito más vamos a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Wicho Wicho perdido Wicho no sé por qué está ahí él es el primero en responder y todo pero cuando ya tiene importancia sacacer ok Sharoncita Sharon también tiene un punto más ya se lo anoté vamos a ver Adriana bien Adriana, bien ¿dónde tengo a Adriana? vamos a ver Adriana Vásquez ¿dónde la tengo yo? vamos a ver es que tú eres Adriana ¿qué eres tú? Adriana Vásquez ok no te tenía aquí Adriana vamos a ver ok ahí estamos Adriana bien Keilita Keila también Keilita también ¿también estás bien? vamos a ver entonces Keilita sería la cuarta no no tengo yo Keilita Keila sería la cuarta no Adriana no Adriana ¿estás bien ahí? tu respuesta fue correcta después me pusiste ahí que te habías equivocado pero no ahí estamos ah es que me pusiste 1200 si es 120 sí Luis nada que ver sigue perdido quiero revisar eso que me dices Adriana porque yo también me acuerdo que tú ya tenías también puntos textos vamos a ver Keila Bibi Buen día Ángel Darne Andrea Chico Es palacio Tienes toda la razón Adriana aquí te tengo apuntada ¿viste? aquí están tus cinco puntos a mí no se me va nada ¿viste? aquí está mi libreta de apuntes y sí fue junto con Wendy Wendy y tú se ganaron los primeros cinco puntos así que no te preocupes aquí te tengo anotadita ok Bibi Bibi también Bibi bien Bibi sería la quinta faltan cuatro personas chicos vamos a ver está vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo me estoy confundiendo está Wendy una Sharon dos Adriana tres Kaylee cuatro Bibi cinco Bibi cinco no Cata me rindo dice me rindo a Luis a ver qué le pasa a Luis bueno van cinco faltan cuatro faltan cuatro faltan cuatro personas deben de darse un punto tienen un minuto nos queda cuando se desconecten se vuelven a conectar porfa ya saben porfis porfis ahorita que cerremos nos volvemos a conectar chicos se va a terminar el tiempo no me había dado cuenta no me había dado cuenta no me había dado cuenta no me había dado cuenta